Nunca te pilles Un premontado Los premontados son posiblemente La mayor estafa que te vas a pillar En tu vida Osea, vistes Una tarjeta de ram por 1500 O un ordenador con 16 de ram A 1500 Pues eso Que nunca te pilles un premontado Claro ¿Es a lo que me refería? Pero, ¿pero qué tiene que ver? ¿Sigue siendo premontado? ¿Sabes lo que significa premontado? Claro Premontado quiere decir Que no compras tú las piezas Que tú lo que compras Es el ordenador completo Eso es premontado Haciendo que no te pienses mucho El... Bueno Que no te pienses Que el usuario Que no tenga ni puta idea De ordenadores No se piense mucho En... Buah Tiene pinta de hacer una estafa Esto Y te lo compres Y te lo compres Lo que normalmente hacen, esto lo sé porque estuve en su momento en una empresa. Lo que suelen hacer es aumentar entre un 5 a un 10% el precio de cada componente y luego te cobran como un dinero que sería el montaje. Yo que sé, por ejemplo, te pongo un ejemplo, un ordenador que cuesta 700 euros te saldría por mil y algo en premontado, más o menos, un poquito más, un poquito menos. De hecho, es una mierda por eso. Es que es una mierda, es una mierda. También se aprovechan mucho del típico momento, ¿sabes? Yo que sé. Esto, por obvios motivos, a mí no me gusta trabajar en sitios así. Una de las cosas que me dijeron en su momento fue, la época navideña es la mejor para vender ordenadores. Porque siempre viene el típico padre, que no tiene ni puta idea de lo que es un ordenador, ¿vale? Que el ordenador para él es un Nintendo y le puedes vender cualquier mierda a un precio que flipas. Porque no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, no sabe. Que es como digo yo, eso es lo más parecido a una estafa legal que se hace, se hace. No, no te la cuelan, pero... He puesto el ejemplo en ese aspecto por eso. Vale. Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a ver una cosa. Voy a ver... Voy a hacer... Ah, bueno, claro, para eso sirve el Lumi, ¿no? O sea, para pasarlo de mundo a mundo, ¿o cómo? Voy a hacer... Voy a hacer... Voy a hacer... Es que no me acuerdo cómo se llama... ¿Lumina? La mierda esta de las construcciones que me has dicho antes. ¿Litemática? ¿Lumina. litemática es casi coño que susto me he pegado y 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 están las dos españas al suroeste al suroeste y 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 A la, así es como punto alto. Pero eso es más, bueno. A ver, ahora mismo está haciendo esto. ¿Tú miras más rápido que esto? Quedándote con todos los recursos, no perdiéndolos, digo. O sea, si pierdes todos los recursos, obviamente, entonces sí. ¿Cuánto le puedes poner de perímetro? El que quieras. Solo que yo le he puesto este porque es el que necesitaba ahora. Eh, sí. Espérese. Eh, Quarry Plus. Eh, no, con Q. Con una Q. Guarri. 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 Solo que no le he puesto bien. pero bueno si así no no esto lo tengo desde los primeros días solo que que a mi normalmente me gusta hacerlo manual solo que con esto te quitas muchos quebraderos de cabeza ¿ves? hace esto, termina y tienes todo esto ya ha terminado fin te pilla te pilla todo el líquido que en este caso ha sido ya ha terminado en si te pilla todo el líquido ¡Gracias!